Mira este, es medio rubio. Fijaos camperos la que llevan las hormigas. Mirad qué caminito lleva. Se van llevando la comida de las aulas. Mira, ahí van ellas preparándose para el invierno. Ya viene, ya viene el pecho. ¿Cuándo aquí no se te ve poco bien con el chaleco? ¿Eh? Que se te ve de maravilla. Parece tontería, pero pensándolo bien, como a día que teníamos cochecitos y estábamos con los pichos, no se veía, no se veía. Pero está, pues, te has puntado. Cuántas pollo se está aquí, ¿eh? Madre, madre, estoy en la idea. ¿Te ha gustado? Sí. Luego, hace poco que el club, venga, vaya. Vamos allá. Está perfecto. Está perfecto, madre. También hace juego con el panito. ¿No vas? ¿Tú has visto esas lo que llevan? La carrefilera que llevan, mira. Sí, ya lo he visto. Lo he estado grabando. Se están poniendo las botas, sí, sí. Mano, malito. Van a pasar un invierno, bueno, apuesta, apuesta. Gracias al pecho. Voy yo, voy andando. Sí. Pues, ¿sabes por qué venía? Porque desde allí lo veía muy grande. Digo, tío, una liebre. ¿No se han visto aquí? Mira, esos bichos no voy a hacer gracia. Los cortapichos. Los cortapichos, que a esos bichos le tengo como fobia. ¿Eh? No lo toques. Yo digo cortapichos, tío, se me pone el vello de punta. Y otro. Camperos, están las montes yo allá, ¿eh? Ya voy aprendiendo. Ya voy cogiéndole rollo, ¿eh? Vaya, vaya. Madre. ¿Por qué te lo has pillado tú? ¿Te creías que eras más que gato y tortuga? ¿Te creías tú que eras más que gato y tortuga? Mira, mira si van coneos también. La verdad que he pillado. Lo primero una tutuilla, después una tortuga, después un gato. Es que yo soy un puñado, buena madre. Mira. Esa está también y aquí ya. Esto es muy grande, ¿eh? Es oscuro, oscuro. Mira esto Aquí cada uno hace lo que puede Los caracoles Le digo que aquí cada uno hace lo que puede De morderle, ¿verdad? Sí Y anda que los pinos con la resina y todo Y les da igual, ¿eh? Venga ¿Ese qué es? ¿Chico o chico? ¿Chico? 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 Ah, no Mira que chico ¿Qué? Bueno, el día 6 Que es el sábado Que es el sábado que viene Hay una manifestación Una cita Por el tema de De lo de la caza Y el mundo rural En Valencia Y nosotros Creo Creo que tenemos Ese sábado tenemos que llevar conejos Y no vamos No vamos a poder No lo sé Voy a ver si me cambiaron el día Y en vez de llevarlo el sábado Puedo llevarlo el viernes Y vernos Y vernos allí Ya sabéis que el sábado que viene En Valencia Hay una manifestación Con el tema de ¿El 6 de mayo? El día 6 de mayo Sí El día 6 de mayo Así es que Creo que ese sábado Tenemos previsto O sea Ya tenemos un viaje Tenemos que llevar un viaje de conejos Pero voy a ver si me lo pudieran cambiar Para Para llevarlo O el viernes o el domingo Y podemos vernos Podemos vernos Podemos vernos ahí Hola Hola Buenas Bueno Mi gente Ya habéis visto como está Esta martiria Es una máquina Con un dos aulas Las tenía Las tenía para llenas Y qué vida más buena Ha tenido Con el chaleco ¿Eh? Camperos Siempre, siempre Para arriba Carajo Siempre para arriba Con el chaleco Hay caí La chaleco La chaleco ¿Cómo está jalando? Gracias.